La familia Guzmán no se acaba, el cartel sigue fuerte operando La noticia ya fue confirmada y resalta el nombre del guano Los chapitos y toda su raza, apoyados al cien por el mayo El gobierno lo trae en la mira, es normal cuando eres jefe grande Pero al guano nada lo intimida, ya conoce los riesgos del cartel Tiene mucha gente que lo cuida, ya les ha demostrado su power Aureliano Guzmán es su nombre, es hermano del que pasó Chapo Lo respetan y respete el hombre, trabajando lleva muchos años También tuvo su infancia muy pobre, pero ahora le llaman don guano Por las buenas siempre está la orden, por las malas también pero el diablo Es un hombre de carácter fuerte, su mirada proyecta respeto Su palabra de ley como siempre, las traiciones lo ponen violento No perdona, no hay chance dos veces, en la mafia no hay tiempo para eso Ser un jefe no es cosa tan fácil, pero al señor le sobra colmillo Sabe bien las maniobras del cartel, lo aprendió desde que era chiquillo Cualquier cosa que a él no le cuadre, truenan erres y cuernos de chivo Aureliano Guzmán es su nombre, es hermano del que pasó Chapo Lo respetan y respete el hombre, trabajando lleva muchos años También tuvo su infancia muy pobre, pero ahora le llaman don guano Por las buenas siempre está la orden, por las malas también pero el diablo Gracias. 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 Gracias.